¡Vamos! Así pasan semanas enteras a la hora se quede igual que el hornero Amorcando con gusto a la tierra que el cocho de trajo del mundo hormiguero El secreto que tienen los idios ese marmo lleva la baba de hormigas Y pensaron las todas más fuertes, las que duran años para toda la vida Amada ya volvieron los tiempos feliz que abatacó en su suelo mi día En el mar se rizan los tornos y era San Francisco que los bendecía ¡Vamos! 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 ¡Vamos!